Muy buenas tardes, bienvenidos al Teatro Monseñor Vicente Murga de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Mi nombre es Fernando Moreno, soy el lecano de la Escuela de Derecho de esta universidad y tengo el honor de darle la bienvenida a esta importante actividad sobre el impacto de la guerra hispanoamericana de 1898 en el sistema de salud de Puerto Rico. Esto es una colaboración entre la universidad católica y la fundación de la familia FIOR. Antes de dejar al presidente de la universidad, tenemos nuestros tres panelistas de la tarde de hoy, el doctor Miguel FIOR, quien ha estado colaborando junto con nosotros en la organización de este evento, y sus invitados, el doctor Eduardo Rodríguez Vázquez y el profesor Jorge Figueroa Irizarry. Pero de nuevo, antes de dar comienzo a la actividad, le pido al señor presidente, el doctor Jorge Iván Belearocho, que nos dirija unas breves palabras. Muy buenas tardes. Y siempre agradezco al decano de la Escuela de Derecho que cuando vengo a sus actividades, siempre me dice, y ahora viene con unas breves palabras, porque eso me quita un gran peso de encima. Nada, en primer lugar, yo quiero agradecer personalmente la generosidad del doctor Miguel FIOR. Su generosidad con la universidad, su generosidad con Ponce, su generosidad con Puerto Rico, su generosidad con los estudiantes y con la educación. Todavía recuerdo la primera conversación que tuvimos con él aquí en la universidad, en la cual empezamos a, bueno, escuchar su interés en poder iniciar unos proyectos de colaboración con la universidad, orientados fundamentalmente al tema de la educación. Y entonces, sobre la posibilidad de que su colección o parte de su colección viniera a estar en la biblioteca de la Escuela de Derecho, que es una biblioteca extraordinaria que tenemos en nuestra universidad. Pero lo más importante de esa conversación inicial, era su interés en ser, no el médico que es excelente en Estados Unidos, sino esta persona que quiere contribuir a la educación en Puerto Rico. A través de todos estos temas históricos relacionados con la historia de nuestra isla, en la cual él ha dedicado gran parte de su vida, una parte importante de su vida. Así que primero, a él, ¿verdad?, por su generosidad. También, por supuesto, a los invitados que hoy nos vamos a escuchar en este conversatorio, en este simposio. Y, por supuesto, a la Escuela de Derecho, que tiene mucha ilusión con desarrollar extensamente esta colaboración con la familia Fiol y con el fideicomiso de la familia Fiol. Antes de terminar, ya que me dijeron que era muy breve y así lo quiero asegurar, que sepan dónde estamos. Estamos en el Teatro Vicente Murga. Teatro Vicente Murga, le decía yo hace un momento atrás al licenciado Denis Simón Pietri, que fue mi primer proyecto de infraestructura aquí, cuando llegué en el año 2009. Y ya para el 2011 teníamos este proyecto establecido. Por aquí han pasado decenas de miles de estudiantes y hacemos conversatorios, simposios, conciertos, distintas actividades. Se llama Vicente Murga, porque Vicente Murga fue el primer rector de esta universidad. En el año 1948 se establece la Universidad Católica Santa María, que fue como se conoció en sus inicios. Y este sacerdote español fue invitado a ser el primer rector. De la misma manera que al frente hay un edificio que se llama el edificio James McManus. James McManus fue, era el obispo de Ponce. Entonces, las tres personas importantes en esto fue James McManus, Monseñor Murga y el que era obispo de San Juan, Jaime Pedro Davis, porque el inicio de nuestra universidad fue una colaboración de la Iglesia puertorriqueña para establecer, cumplimos, acabamos de cumplir dos 75 años de estar establecido aquí desde el año 1948. Y se estableció esta universidad con un propósito principal. El propósito fue establecer una facultad de educación para preparar maestras, porque recordarán ustedes que Puerto Rico en el 1948 era un país analfabeto. No estoy haciendo editoriales, pero la documentación así lo demuestra. Y lo segundo, era un país enfermo. Un país enfermo. Los niñitos que morían por parásitos, era una cosa increíble. Así que la otra facultad fue establecer un programa de enfermería. Así que se estableció para preparar maestras y enfermeras. 75 años después, seguimos honrando esos dos campos de una manera especial en nuestra universidad y hacemos múltiples actividades en este lugar a lo largo de esos dos vectores y de otras cinco facultades que nosotros tenemos. Y ahora sí, muchas gracias a ustedes. Sepan que esta es su casa. Nos sentimos honrados de que estén con nosotros aquí en esta tarde. Muchas gracias. Gracias al presidente. Antes de entrar de lleno en la discusión de los temas de hoy, le pido al doctor Fiol que presente los propósitos y los logros del fideicomiso de la familia Fiol hasta este momento. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 ¿Puede quitar el video, por favor? ¿Puede quitar el video? ¿Puede quitar el video? ¿Puede quitar el video, por favor? ¿Puede quitar el video, por favor? Y la disparidad de servicios de salud en diferentes enfermedades existentes en Puerto Rico y también en la diáspora. El tema de hoy me apasiona desde niño. Soy un neurólogo y no soy un historiador, pero me es muy placentero el dialogar con ese distinguido público y estos verdadores historiadores que me acompañan del tema de la guerra hispanoamericana y su impacto en el mejoramiento de nuestra salud y eventualmente en el establecimiento de nuestra escuela de medicina, que comenzó en 1924 bajo la nueva soberanía de la cual soy orgulloso egresado. Se ha dicho por otros más ilustrados historiadores que la guerra hispanoamericana, en contraste con la breve intervención militar de Puerto Rico, se produjo un impacto dramático y de largo alcance en los sistemas de salud de la isla. La ausencia de medidas preventivas de infección resultó desastroso para las tropas y pareció nada se había aprendido de la guerra civil respecto al contagio y transformó la medicina su siguiente mente con los descubrimientos, lo que han llamado En total, en todos los combates de diferentes islas, murieron dos mil ochocientos diez soldados y dos mil quinientos murieron por infecciones y no por balas y mayormente de fiebre tifoidea, ya erradicada. Ha dicho un historiador, la transformación política, social y económica, y añado yo la salud, afectando a Puerto Rico después del mil ochocientos noventa ocho, envuelve una compleja y cambiante combinación de imposiciones, de médicos puertorriqueños en conflicto con los militares políticos ajenos a nuestra realidad, y un interplay de los dueños coloniales y sus intereses económicos, y las élites políticas, médicas y económicas, y la masa de desposeídos rurales. Los antecedentes y la causa de la invasión de Puerto Rico en la guerra hispanoamericana se han interpretado por el conocido historiador ponceño, el doctor Francisco Escarano, y cito de su conferencia, Asford y los cuerpos desatendidos, anemia en la población de los campesinos de Puerto Rico del siglo XX. Dice el profesor Escarano de Historia, mientras batallaban los imperios europeos, la ambición territorial, la proyección del poder militar y las conquistas de almas para demostrar la superioridad del hombre blanco, tuvo mucho peso en los Estados Unidos y la decisión de entrar en la guerra con España. El hundimiento del acorazado Maine fue uno de los más ópticas razones de la decoración de la guerra, pero no la única. Dijo el doctor Ashford, descubridor de la causa de la anemia por el palacito de la oncinariasis en 1905, que era necesario, ante las teorías de los gobernantes militares, que la anemia era socioeconómico. Dijo el doctor Ashford, hay que sujetar a esta gente más cerca de nosotros. Y en contra de la descrita, cito, vagancia de nuestros cíbaros, que se añongotaban en las orillas, no por vagancia, sino por anemia, debido al parásito. Es importante aclarar que España nos tenía en una situación de salud en condiciones pésimas. Y ha dicho Agustín Stahl y otros médicos puertorriqueños, que de cada 100 puertorriqueños que morían, solo uno había tenido cuidado médico adecuado. Los hospitales, con excepciones, a ser notadas por conferenciantes, eran pésimos, especialmente para el pueblo y la elite, y no a la elite social. Reflejando que algunas cosas que no han cambiado en Puerto Rico, aunque han mejorado el cuidado médico especializado, tiene una disparidad notable. Que pueden, para los que pueden buscar y pagar su cuidado fuera de la isla en centros especializados. ¿Por qué no puede Puerto Rico tener sus propios centros especializados? Tema para discutir. La llegada de esta otra soberanía y la administración de la salud representó, en mi opinión, grandes avances en el cuidado de nuestro pueblo, especialmente las clases marginadas, donde también las iglesias extranjeras, prohibidas bajo el régimen español, y con un rol que ha sido controversial, contribuyeron muy importante a la salud de nuestro pueblo, a través de hospitales de las clases religiosas, que están organizados por regiones de salud. Entre los grandes logros de la nueva soberanía fueron la vacunación contra la viruela, la erradicación de la tifoidea con medidas preventivas sanitarias, y el sector en el vector de la malaria, el mosquito. Hubo avances en el cuidado de la terrible tuberculosis hasta la llegada de la droga isoniazida en Puerto Rico en los 50. La malaria de la que sufrió mi madre, terriblemente, pues en el área de la playa de Ponce, de donde venimos los fiol, debido a los ríos circundantes, tuvo una gran incidencia de la forma llamada malaria perniciosa. A continuación, y como una introducción pictórica con imágenes obtenidas de la colección en exhibición, detrás del trato, espero examinar imágenes originales que dan una idea, un cuadro de la guerra hispanoamericana en sus fracciones históricas. Como dije, el hundimiento del Maine en Cuba, en la bahía de La Habana, fue una razón óptica, ya Estados Unidos había decidido invadir a Puerto Rico. En una carta que a tesoro de la colección nuestra, que está a la disposición, es un borrador lleno por el presidente de los Estados Unidos en esa época, el presidente McKinney, donde explica claramente el desplazamiento de tropas a Puerto Rico y a Cuba. El memorándum del Departamento de la Guerra, dirigido al general Miles, está firmado 26 de junio de 1898. Ya había empezado la guerra. El gabinete de guerra americano, si lo notan, consistía todo de hombres, no había representación femenina. Y hay dos miembros en la parte inferior que pertenecen a la manígua cubana, el general Maceo y el general, que no puedo leer, García, Carixto García. Este es el gabinete del presidente. Para Puerto Rico, el general Miles y su staff está puesto en una fotografía de la época. El primer paso de la guerra fue antes de esa carta. En mayo de 1898, el almirante Samson por tres horas bombardeó a San Juan. Y este periódico de la época demuestra el daño a las barracas militares que después fue al hospital. La catedral de San Juan también sufrió. Fue el primer ataque de la guerra. Poco después, las tropas entraron del general Miles a Ponce. Y esto es un dibujo de la época. Ahí cruzaron el río y se mezclaron con la población que los recibieron muy amablemente. En Ponce, curiosamente, las tropas se hospedaron en el Hotel Francés, en mano izquierda, donde se hospedó el general Miles y todo el staff. De los primeros soldados en el centro de Ponce, me pareció muy amena esta fotografía, porque no había ninguna adversidad entre el americano y el, obviamente, policía o soldado español. Los campamentos estaban situados alrededor de Ponce, eran militares. Y esta era la ambulancia, todo muy crudo en esa época. Y la Cruz Roja estuvo muy envuelta en la campaña de Ponce y de todo el sur de la isla, donde llegó la mayoría de las tropas. Los barcos hospital, curiosamente había dos. Uno que se llamaba Solás y el otro Relief. Me dice el doctor Eduardo Rodríguez, que nos va a ilustrar luego, que es historiador, que en Puerto Rico estuvo el Relief. Y allá a la izquierda es la sala de operaciones de estos barcos, supuestamente modernos, para tratamiento de los heridos. En Puerto Rico, la tifoidea causó más morbilidad y mortalidad que las balas. Total de españoles muertos, 17. Total de españoles americanos muertos, 3. La guerra de oro, solamente 19 días. Pero la tifoidea, la fiebre amarilla y la malaria afectaron el 75% de las tropas que desembarcaron. Fue verdaderamente una guerra de gérmenes. La tifoidea, curiosamente, afectó a un sobrino del presidente. Y esta carta de su puño y letra, que está en manos de la fideicomiso, indica que este joven era hijo de la hermana del presidente. Estaba bien y el mensaje venía de Ponce. Después, él regresó y hubo reportes en el periódico y no murió de tifoidea en ese momento. Esta carta es desde agosto de 23, firmada por el presidente en 98. Esta era la Cruz Roja en Cuamo, todo muy crudo. Gran participación de la Cruz Roja en la guerra, incluyó estos reconocimientos de un periódico de la época de la labor de la Cruz Roja y también de las monjas locales. Este periódico, copia de la que está incluida en la colección, refleja el momento, y es el 30 de julio del 98, el momento que Ponce se rinde y la bandera americana flota sobre Ponce. Estos son los cuarteles en Guayama, curiosamente, es un edificio muy bonito ahí. Las monjas tuvieron un rol protagónico en cuidar a los soldados heridos, especialmente los españoles, como se ve en la imagen izquierda de Cuamo. Y la derecha, como eran los hospitales para los heridos y los afectados por la disentería y la tifoidea. Vistas de Ay Bonito. Soldados españoles en San Juan, en el hospital. Me dice el doctor Eduardo, que es el doctor Bonaga, está a la derecha, uno de los caballeros, cuidando a los soldados heridos o proceso de expatriación. La mala higiene durante la ocupación fue la causante de la mortalidad. Este hospital a la derecha, en La Habana, es horrible evidencia del cuidado. Otra escena de un hospital de La Habana, con esta fotografía que la encontré muy importante, es de la diáspora cubana, preparándose para combate en Tampa, Florida. Una fotografía de mucho, mucho interés. La diáspora cubana se movilizó grandemente durante la guerra y levantaron fondos. En Nueva York, aquí vemos formas de levantar fondos originales de unidades como el Bartolomé Mazó y los Cuerpos Sanidad de Cuba. Nuestro Ramón M. Tello Betances se opuso a la invasión de Puerto Rico y dijo desde la diáspora no a la colonia, ni con España, ni con Estados Unidos. ¿Qué hacen los puertorriqueños que no se les revelan? Se me va la pluma cuando pienso en todo el mal que han hecho al país los reformistas, autonomistas y asimilistas. En septiembre del 98, murió el anciano de París. En España, la prensa trató el tema muy levemente. Ahí tenemos algunas fotografías de una revista española de la época. Y a mano derecha, un editorial muy interesante hablando de la caída del Imperio Español. Y esta imagen demuestra el tamaño del Imperio Español, 1580-1668, como fue disminuyendo hasta que desapareció con la caída de las islas aludidas. Finalmente, el Tratado de París fue firmado por ambas partes. Quiero dar gracias a mis nietos Lolo y Kahn por ayudarme en obtener estas imágenes de libros antiguos para tratar de ofrecer una historia pictórica de fenómenos aislados de la guerra hispanelcada. Y quiero darle gracias también a mi querido Ponce por permitirme estar hoy con ustedes. Muchas gracias. Y ahora presento al doctor Eduardo Rodríguez Vázquez, que es un verdadero historiador. Y compañero y amigo de muchos años. Presidente del Concilio de San Juan de Caribe y Puerto Rico. y también presidente de la Academia Puertorriqueña de Historia de la Medicina. El doctor Eduardo Rodríguez Vázquez, por favor, pase adelante. Muy buenas tardes a todos. Bueno, quisiera darle las gracias al doctor Fiol y al fideicomiso de la familia Fiol por la invitación, al presidente de la Universidad Católica, el doctor Vélez Araguacho, y al decano de la Escuela de Medicina, el doctor Moreno. Me tuve que parar ahorita porque me acaban de informar que se murió un compañero, el doctor Ignacio Lazagasti, arqueólogo e historiador, profesor del Centro de Estudio Avanzado de Puerto Rico del Caribe. Acaba de fallecer y por eso me tuve que parar unos momentos. ¿Podríamos la primera imagen, por favor? ¿No me diste las instrucciones para...? No, esa es la otra. ¿Me puede...? Esa no es nada. El doctor Fiol quiso decir el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico del Caribe. Además, soy presidente de una academia de historia de la medicina, pero vengo hoy como investigador adscrito del Instituto de Historia de la Ciencia de la Salud del Recinto de Ciencias Médicas y como director de un museo de historia de la medicina y de la ciencia de la salud de Puerto Rico, que está todavía virtual, pero hacemos muchas actividades en la biblioteca Conrado Haceno del Recinto. En la tarde de hoy vamos a hablar del estado del sistema de salud de Puerto Rico al comienzo de la guerra hispanohamericana y las primeras décadas del siglo XX. La historia de la medicina en Puerto Rico del último cuarto de siglo XIX y de los primeros 50 años del siglo XX está aún por escribirse. Existen numerosos textos que tratan diferentes aspectos de la historia de la medicina, y de las ciencias de la salud, pero estos periodos son los menos estudiados. El último cuarto del siglo es el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Juan Ponce de León, en el 1511, en el poblado de Caparra, fundó el primer hospital. Y el segundo hospital de Puerto Rico fue el hospital de la Concepción en San Germán, fundado también en 1511, según el doctor Luis Torres Oliver, el rey le dio al señor Miguel Díaz II una cantidad de dinero para que se fuera asignado, para que construya el hospital, y se asignaron 100 indios encomendados para la construcción de un hospital con el nombre, en el poblado de la Villa de San Germán. Es el segundo o tercero más antiguo de América y el único de esos primeros hospitales que continúa aún sirviéndole a la comunidad. El segundo hospital en Puerto Rico fue el Hospital de la Concepción. Ambos hospitales estaban abocados a la inmaculada Concepción y fue fundado por Pedro Herrera en 1524, al lado de la fortaleza, y hoy ese edificio es el convento de las Siervas de María. Entramos al siglo XVII. En el 1600 la isla solo tenía dos partidos, el partido de Puerto Rico, hoy San Juan, y el partido de San Germán, que se llamaba la Nueva Salamanca. El país vivía en una situación precaria, había pocos médicos y boticarios, solo dos hospitales en San Juan y en San Germán, donde se daba auxilio indistintamente a españoles, a indios y a negros, sin distinción de raza. En Puerto Rico no existían instituciones de educación médica para esa fecha. El país estaba aislado, casi olvidado, había poca documentación médica, y nuestra relación colonial con España condicionaba todos los órdenes del saber, al punto que era obligatorio al recibir de allá el conocimiento relacionado con la cirugía y la medicina. Entramos al siglo XVIII y se crea el tercer hospital. También se advocó a la Inmaculada Concepción, pero fue el Hospital Real Militar. Se fundó en 1780, oficiado por el obispo Manuel Jiménez Pérez, y fue desde el principio utilizado como hospital militar, pero cuando había epidemias o necesidad de la población civil, se admitían civiles. Las Hijas de la Caridad, de San Vicente de Paul, brindaban los servicios de enfermería, y hoy ese hospital es lo que hoy es la Escuela de Artes Plásticas en la calle Buenaga, no el manicomio. La Escuela de Artes Plásticas empezó en el antiguo manicomio, en el edificio que está al frente de la Liga de Artes. O sea que en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, solo habían tres hospitales funcionando para una población aproximadamente de 45.000 habitantes, los tres hospitales de la Concepción. Entramos al siglo XIX, que es el llamado siglo de oro de Puerto Rico. Subes una clase de puertorriqueños cultos, los cuales piden reformas, denuncian males, exigen. Muchos de estos hombres eran médicos y farmacéuticos. La situación colonial en Puerto Rico provocaba que la inquietud de nuestros médicos más destacados se dirigiese a resolver problemas políticos como Betance y a establecer una literatura nacional como Manuel Alonso, que a crear tratados de medicina y cirugía y documentar sus experiencias médicas. En el siglo XIX, las municipalidades, los municipios improvisaban diferentes hospitales según las necesidades médicas para tratar el cólera, la viruela, la fiebre a medilla, etc. Estos hospitales usualmente eran temporeros y de corta duración. El siglo XIX, con la llegada de los ciudadanos corzos, franceses, italianos y alemanes al suroeste de la isla, comenzaron a establecerse relaciones de amistad, de familia y comerciales, contribuyendo esto a que estudiantes puertorriqueños fuesen a universidades no españolas a estudiar en Europa. Así se fueron los jóvenes Ramon Meterio Betance, José Marcial Quiñones y su hermano Francisco Mariano, Salvador Carboner, el doctor, el doctor Julio Audinot, Santiago Porratadoria, José Arroyo, Van Secky y muchos otros. El hermano de Segundo Ruiz Belvi, Gabriel Adolfo Ruiz de Quiñones, de Rivera, perdón, y Agustín Stahl se fueron a estudiar a Alemania. Regresaron todos con sus títulos de medicina y cirugía. Todos eran doctores, no licenciados. La mayoría de nuestros médicos que iban a España se licenciaban en medicina y cirugía y no hacían un proyecto de tesis o de investigación, o sea, que no tenían el doctorado. Pero en las universidades de Europa, todos nuestros jóvenes obtuvieron su doctorado en medicina y cirugía, porque la medicina y la cirugía, que eran ciencias separadas, se unieron en el 1844 en España. La llegada del doctor Betance a Puerto Rico, en 1855, inicia el reclamo de los derechos de libertades individuales y colectivas y la participación plena de nuestros médicos en la vida política del país. Es el doctor Betance, es el dínamo, el motor que mueve a los médicos de su época con su ejemplo de educación, que le costó tres exilios hasta que se tuvo que ir finalmente de Puerto Rico, en 1867. En el 1841, nosotros, ¿por qué estos problemas de Puerto Rico? Porque en España la medicina y la beneficencia estaba súper atrasada también. Las leyes de beneficencia en España fueron tardías, casi, terminando la mitad del siglo XIX. Por lo tanto, aquí en Puerto Rico se construye el primer asilo de beneficencia en el 1841, iniciado por el gobernador Santiago Méndez Vigo, en San Juan, y funcionó como orfelinato, luego como manicomio, y ahora alberga el Instituto de Cultura. No tienen relación. Y era atendido por las hijas de la caridad. Este plan, el plano de la isla es importante para dramatizar que no había casi carreteras en Puerto Rico en el siglo XIX. Las comunicaciones eran malísimas. De hecho, la carretera número uno empezó a construirse, que era de San Juan Aponce, a mediados del siglo XIX, y casi toda la transportación era a través, y el comercio era a través de goletas, de pueblo en pueblo, se comerciaba y cabía puertos en casi todos los pueblos de la isla. Por eso es que nuestro sistema de faros es tan excelente, porque para navegar, no solo se navegaba de día, se navegaba de noche, teníamos que tener un excelente sistema de faros, y aquí lo podemos ver dramatizado. ¿Ven el arroyo? Arroyo fue un puerto importante que tiene que ver con la guerra hispanoamericana, porque por ahí desembocaron, no solo en Ponce y en Huánica, sino también por arroyo. Y ahí transportaban víveres y soldados. El primer hospital de Ponce fue fundado en 1863, el Santo Asilo de Damas, fue fundado por la Asociación de Señoras Damas del Santo Asilo, y era atendido también por las hermanas de la caridad. En sus comienzos solamente tenía 14 camas y todavía opera. En Mayagüez se fundó el Hospital San Antonio en 1865, el doctor Betán se inició este proceso ayudado por ciudadanos de la comunidad y un financiero, un comerciante a caudalado, el señor Antonio Blanes. En 1875, las hermanas de la caridad comenzaron a ayudar allí y todavía está en operación el Hospital San Antonio. El Hospital de la Monserrate en Arecibo se creó en 1869 para lo mismo, para atender a los pobres enfermos de la villa. En 1885 se construyó este Hospital de la Monserrate que ya no existe. Estaba en el Cerro de la Monserrate, que era el cerro donde no se inundaba porque Arecibo es un pueblo que se inunda todavía, cerca del hospital actual del que era el distrito. contaba con 12 camas y era atendido por las hijas de la caridad. Este dato lo vamos a mencionar más adelante que veremos por qué se consideraba uno de los mejores hospitales. Habían tres hospitales que eran considerados los mejores a finales del siglo XIX. El Hospital Monserrate de Arecibo, el Hospital de la Concepción, el Pequeño, que era el de las Siervas de María actualmente y el Hospital Tricoche. Se fundó por el legado del ciudadano ponceño Valentín Tricoche en el 1874. Era el hospital civil y era sostenido por el ayuntamiento. En sus quirófanos se realizaron múltiples intervenciones quirúrgicas de la categoría de las mejores intervenciones en Europa y en Estados Unidos por los doctores Martín Conchado, Juan Iglesias Ginebrera, que era el tío de los Torpila y Ramón Torres. En el 1882 se forma el hospital auxilio mutuo en el viejo San Juan, lo mismo atendido por las hermanas de la Caridad y en el mil tenían un dispensario además para atender una clínica ambulatoria y en el 1910-12 se muda a la actual facilidad de Ato Rey y todavía está en operación. El 25 de julio de 1898 el ejército norteamericano invade a Puerto Rico por la bahía de Guánica. El tratado de París puso fin a la guerra entre los Estados Unidos y España. Esta le cedió sus derechos sobre Puerto Rico y Guán pero Guán había sido invadido y conquistado igual que la isla de Luzón en Filipinas. A los Estados Unidos se le olvidó que Filipinas era un archipiélago y la isla de Guán también estaba en el archipiélago de las islas ladrones o las Marianas. Es por eso que no podían reclamar nada más que la isla de Luzón y solamente la isla de Guán. Y en Puerto Rico como no había sido invadido y conquistado la guerra acabó antes de el tratado de paz se rindieron en Santiago y se acabó la guerra antes de que llegaran a San Juan por eso se detuvieron en agosto y en lo que se hizo el tratado llegaron a San Juan en octubre de 18. Por lo tanto Puerto Rico estuvo bajo un gobierno militar del 1898 a 1900. El doctor Nicolás Zen eminente cirujano que el doctor Natalio Debs usa su instrumento el Zen Retractor todos los días hizo un informe muy importante de los aspectos médico quirúrgicos de la guerra hispanamericana y que incluía a Cuba y a Puerto Rico y lo publica en el 1899. Aquí vamos a ilustrar las imágenes que salen en este libro yo traje un facsimil que está por ahí si lo quieren ojear y este fue el primer hospital de campaña en Puerto Rico en las laderas de Ponce. Aquí vemos como dijo el doctor Miguel Fiolorita el tren ambulancia aquí está saliendo ellos improvisaron un hospital en el en el club de la asociación de dependientes de Ponce y eran hospitales obviamente temporeros y de aquí los transportaban. Aquí vemos también a la derecha por el interior de la de la isla como se transportaban los pacientes que los llevaban al hospital militar de Ponce que se convió se convirtió en el hospital principal del ejército norteamericano. Aquí vemos imágenes transportando a los pacientes en camilla los teníamos estos pacientes en Ponce en los pasillos del hospital y como mencionó el doctor Fiol la mayoría eran enfermos de enfermedades de fiebre de tifoidea fiebre amarilla etcétera solamente el doctor sen documenta 20 heridos 20 heridos de valor en su tratado aquí vemos más pacientes en los wards en los pabellones médicos y de la misma forma que Ponce tenía un hospital militar en Mayagüez había otro hospital aquí vemos el edificio del hospital militar en Mayagüez y todos los pacientes que necesitaban servicios adicionales médicos que no se podían proveer en ambos hospitales pues entonces los transportaban aquí vemos un tren ambulancia de camino al barco Relief que estaba anclado en la bahía de Ponce y los transportaban de dos puertos desde el puerto de Arroyo a la izquierda vemos aquí a los soldados y desde la bahía de Ponce este es el barco Relief y lo más importante de este barco es que contaba con una unidad de rayos X o sea que todos los pacientes que recibían los soldados que recibían tiros pues se les podían hacer documentar y se documentaban las fracturas todo eso sale en el libro lo que quiero decir hay una edición facsimilar el segundo informe importante fue del gobernador militar George Davis del 1898 a 1900 y es bien revelador lo que él publica porque a raíz de la llegada del huracán San Siriaco en octubre de 1899 a finales después del verano cubre de este a oeste a Puerto Rico devastando todo el centro el centro era café íbaro en bohío en casas mal hechas por lo tanto las lluvias igual que María pues arrasaron hubo aludes de barro y todo y todos esos íbaros se tuvieron que salir de los pueblos del centro de la isla a los pueblos de la costa aquí vemos que un campamento americano en San Juan estas son postales editadas por el boletín mercantil que era una imprenta librería y litografía famosa en el viejo San Juan y de la misma forma habían campamentos improvisados en Ponce y que pasó que esta era la tienda de la administración del hospital del campamento de Ponce que sale en el informe de David que toda esta gente fue la que bajó de los campos familia entera y niños con parásitos los barrigones que nosotros los que tenemos cierta edad recordamos los pueden ver a la izquierda descalzo sin ropa y así fue que el doctor Alford que fue un médico que vino de Washington estudió en Georgetown observando y examinando estos pacientes se cuestionó porque estaban anémicos y así fue que descubrió la usinaria así. Yo discrepo de los hallazgos de Ashford porque mi mamá es de Salinas y mi papá es de Vega Baja y en Salinas y Vega Baja habían los hallazgos que habían en los campos de Puerto Rico especialmente en la montaña o sea que la obra de Ashford yo creo que al presente se ha exagerado y no hay ningún estudio científico que valide cualitativa y cuantitativamente los pacientes que en realidad tenían un sinariasis pero eso fue el hit o sea que Ashford además de ser un médico prestigioso y muy buen médico se casó con la hija del dueño del periódico de circulación diaria privado más importante de Puerto Rico la correspondencia de don Ramón Belisario López Carlos que era muy acomodado el hermano del dueño del Banco San Germán así que ya usted sabe con su pensión y con lo que le pasó no tuvo que trabajar mucho lo más importante del informe Davis es que con toda esta gente que bajó dijo pero ¿qué vamos a hacer? ¿cómo lo vamos a atender? así que él le encomendó a cada a cada soldado encargado teniente o capitán de cada puesto militar en cada pueblo que hiciera un análisis de las facilidades médicas con que se contaba y se envió un cuestionario para tales efectos y como pueden ver decía en Puerto Rico con raras excepciones con esos tres hospitales que mencioné Monserrat en Arecibo Tricoch en Ponce y el de la Concepción en San Juan no se podían llamar hospital ninguno de ellos luego de eso vino el informe de Henry Carroll que fue un comisionado que envió al gobierno americano entrevistar ciudadanos en casi todos los pueblos no solo médicos comerciantes etcétera y aquí vemos los testimonios de dos médicos importantes ¿verdad? de prestigio de finales del siglo XIX el doctor Agustín Estal en Bayamón y decía que uno de cada 100 pacientes pobres que habían muerto uno de cada 100 había sido atendido por un médico y el doctor Gonzalo Córdoba Dutuado decía que la mayoría de los pacientes que estamos viendo fallecen o no tienen ningún tipo de asistencia médica a la misma vez en Estados Unidos los americanos vinieron aquí a evangelizarnos a enseñarnos religión y nosotros ya éramos hace 500 años habíamos sido católicos pero entonces ellos decían que había que evangelizar no solo a las colonias españolas del Caribe sino también a los filipinos etcétera así que todas las congregaciones protestantes protestantes son los que se derivan de Martín Lutero y protestantes no estamos hablando de los anglicanos de Inglaterra y luego la iglesia episcopal y metodista de Estados Unidos cuando se independizó de Inglaterra se reunieron en Nueva York y se dividieron la isla como un bizcocho a los prepiterianos les tocó el oeste a los discípulos de Cristo del norte a los metodistas en Caguas y así por el estilo levantaron los ojos y empezaron para dividirse la isla pacíficamente más tarde como en el 1904 no se conformaban con la división que hicieron en el 99 entonces pusieron otra regla que si la ciudad tenía más de 5.000 habitantes podía entrar más de una denominación protestante a ese pueblo entramos al siglo XX y a raíz de la información obtenida en el informe de George Davis en el Register que era un informe anual que publicaba el secretario y el gobernador hace un examen de todos los datos obtenidos y revela que en 66 municipios solo habían 19 hospitales y lo más revelador de este informe es que se adelanta a lo que después años más tarde 50 o 60 años más tarde desarrolló el doctor Guillermo Albuena que fue el plan de la regionalización de la medicina porque ellos decían que en cada municipalidad tenía que haber un hospital que tenían que haber hospitales de área o distrito y un gran hospital central esto había sido imposible en el tiempo de España porque los alcaldes eran señores feudales en cada municipio y la medicina insular o estatal estaba había un disloque grande con los municipios así que de este informe vemos que entre San Juan y Arecibo no habían hospitales y en todos los pueblos del centro Corozal Naranjito Barros que es Orocovis hoy en día pues nada así que los servicios médicos eran malos y entonces en los que había a lo mejor un médico pues si el alcalde no le pagaba no había servicios médicos así que esos son los 19 municipios en que había hospitales en el siglo a finales del siglo 19 aquí vimos la lista de pueblos donde había hospitales y describe si son edificios de concreto si son de madera si tienen techos de zinc etcétera es un informe muy revelador y como resolvían el problema a patitas y en parihuelas esas eran las camillas primitivas que todos los que tenemos cierta edad pues vimos esas parihuelas en los campos de Puerto Rico en los 60 todavía se transportaban estas son las fotos de la izquierda son del informe de la comisión de anemia de principios del siglo XX y las dos de la derecha son de los menonitas porque curiosamente las denominaciones protestantes que atendieron el centro de la isla fueron los atendieron cuando ya había carreteras por eso es que vemos los menonitas en Aybonito ya cuando había en carretera los Breden Brothers en Castañer etcétera pero los menonitas hicieron un gran trabajo y su documentación fotográfica es importantísima aquí vemos más otras descripciones de los servicios de médicos ya entrados del siglo XX Regis Post que era el secretario del gobierno de Puerto Rico que eran inadecuados equipados pobremente el gobernador Big Man Winsrop en el 1906 en una condición desastrosa el doctor Tomás Vázquez Rivera que era de Guayama que los hospitales existentes estaban bastante mal y en un estado de abandono en Ponce el hospital Episcopal ya en el siglo XIX Ponce costaba a finales en un periodo que hubo liberal en España el permitieron a los anglicanos hacer una iglesia en Ponce pero esa iglesia estaba subordinada al obispo de Antigua que era un obispo anglicano cuando viene el cambio de soberanía esa iglesia se convierte en episcopal porque ya en los Estados Unidos con la independencia se habían desligado a la iglesia anglicana en Inglaterra y entonces los episcopales en Ponce fundan su primer hospital en el 1906 el hospital San Lucas que era el hospital religioso más importante del área sur el más grande servía no solo a Ponce sino a los pueblos de la periferia y al presente era uno de los mejores hospitales de Puerto Rico y continúa en operación fundaron su primera escuela de enfermería en el 1916 y en el 1913 el doctor William Lippitt que fue nuestro primer comisionado de sanidad decía que con la excepción de algunos los hospitales en Puerto Rico eran una desgracia las excepciones a estos hospitales que eran una desgracia eran los hospitales municipales de las ciudades de San Juan Arecibo Mayagüez y Ponce y de los pueblos de Junco Salinas Yauco y San Sebastián y por qué estos pueblos porque por ejemplo en Salinas nada más habían dos centrales la central Aguirre y la central Caribe de los Godros que con las patentes pues podía mantener un hospital al igual que en Junco y San Sebastián que tenían también sus centrales hubo durante casi toda la primera mitad del siglo XX un disloque entre la salud pública gubernamental preventiva y la medicina municipal asistencial y primaria como les mencioné ahorita el primer hospital de distrito de la isla se fundó en Ponce en el 1929 y brindaba servicio a 37 pueblos en su comienzo su director fue el doctor Osvaldo Boico que su nieto falleció hace dos días el arqueólogo e historiador Osvaldo García Boico el cirujano era el doctor Rafael López Nusa el hermano de la esposa de Ashford y la doctora Dolores Pérez Marchand una de nuestras primeras médicos estaba a cargo de obstetricia y ginecología en 1955 comenzó el hospital de distrito nuevo en la década del 30 la principal causa de muerte en Puerto Rico era la tuberculosis por lo tanto la lotería en Puerto Rico se había fundado en 1814 por los españoles y estuvo funcionando ininterrumpidamente hasta 1898 y los fondos de la lotería se usaban para salud pública carretera etcétera durante el tiempo de España como era juego gambling pues los americanos descontinuaron la lotería pero se dieron cuenta que no había fondos para combatir la tuberculosis así que volvieron a permitir la lotería el primer sorteo fue en diciembre de 1934 por eso es que ven los billetes con la cruz de Lorena que es el símbolo universal de la campaña contra la tuberculosis y se reinició la lotería con tres fines para combatir la tuberculosis la llamada plaga blanca fondos para los municipios de segunda y tercera clase que no le debieron haber dado fondos para que hubiesen desaparecido todos esos municipios que hoy en día no están creando problemas y para la construcción de los hospitales de distrito aquí vemos el hospital de tuberculosis en la ladera de los montes de Ponce eso es más o menos se empezaron a crear los hospitales de tuberculosis en los pueblos el primero fue en Ponce en 1935 esto es una foto del fotógrafo famoso de Ponce Rodríguez Serra el doctor el doctor José Rodríguez que fue el tisiólogo el especialista en tuberculosis más famoso del siglo XX que también escribía novelas como nuestro colega aquí decía que después de la alcaldía la casa más sucia del pueblo es el hospital municipal las sábanas y las fundas de los enfermos no se cambian más que cuando cambian de color en el siglo XX en el 32 se creó La Prera en el 34 La Prada que se dirigió Chardón y se fundaron los cuatro hospitales de distrito Bayamón en el 1939 el hospital de distrito Arecibo en el 40 el hospital de distrito de Fajardo en el 42 el hospital de distrito Aguadilla también en el 42 y 19 unidades de salud pública que se iniciaron con el doctor Antonio Fernó y Cern y que continuó el doctor Eduardo Garrido Morales y así fue que se crearon no solo las unidades de salud pública en cada pueblo sino los centros de salud que conocíamos y múltiples hospitales de tuberculosis en los pueblos donde había más incidencia decía el doctor Guillermo Arbona en el 1948 que más de 100 años de vida la beneficencia municipal ha progresado muy poco es todavía un sistema de tratamiento sintomático en que no se realizan grandes esfuerzos para hacer diagnósticos la beneficencia municipal la administran los alcaldes y políticos de cada localidad al médico del pueblo se le nombra no por sus méritos profesionales sino por sus méritos políticos en el 1948 la ley Gilberton se creó para establecer un censo de las instituciones hospitalarias y para la construcción de hospitales y así comenzaron a construirse el hospital de psiquiatría en centro médico el hospital Roy Soler hospital de tuberculosis que era el antiguo sanatorio en el centro médico y el nuevo hospital de distrito de Ponce en el 55 y múltiples centros de salud y hospitales municipales hasta aquí llego hoy continuaremos en otra ocasión con lo que tenemos hoy en día muchas gracias muchas gracias doctor Rodríguez tengo el honor de presentar al profesor Jorge Figueroa Irizarry director departamento asociado de la cultura de Ponce que nos hablará sobre Ponce la alumna me deja ver en el en 1898 proyecciones de una ciudad moderna con ustedes el profesor Jorge Figueroa Irizarry muchas gracias muy buenas tardes a todos me uno al saludo protocolar y agradezco la invitación concursada por el doctor Figueroa para compartir con ustedes parte de lo que fue mi tesis de grado de maestría y más que honrado de estar en mi primera casa de formación en ciencias históricas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y compartir con el presidente de la junta de directores del centro de estudios avanzados de Puerto Rico del Caribe en mi segunda casa de formación historicista afirma Italo Calvino en su obra Las ciudades invisibles y cito las ciudades son un conjunto de muchas cosas memorias deseos signos de un lenguaje son lugares de trueque como explican todos los libros de historia de la economía pero esos trueques no solo son de mercancías sino también de palabras de deseos y de recuerdos cierro la cita la ciudad que define Calvino se representa como un texto y propone lecturas distintas un asomo crítico y reflexivo sobre las ciudades posibilita a los lectores captar sus códigos interpretar sus metáforas conflictos temores y contradicciones sus hacedores tan plurales como ella misma hacen elegible la ciudad mediante sus múltiples discursos entre esos hacedores se encuentran los periodistas es en ese contexto que nos asomamos a una ciudad puertorriqueña Ponce en el entre siglo 19 y 20 momento en que la invasión estadounidense impacta el devenir de esta ciudad sudereña y de todo el país si bien la historiografía tradicional manejo el proceso pos invasión desde el principio de la ruptura el historiador Mario Cancel sostiene y cito que esa noción tuvo que ser revaluada a favor de los conceptos con mayor suficiencia de continuidad y discontinuidad por eso hoy se puede decir que existen muchos 98 entre ellos un 98 en el oeste en el sur y unas actitudes distintas ante el proceso de cada pueblo en cada localidad y en cada mentalidad cierro la cita en esta disertación compartiré con ustedes uno de los capítulos de mi tesis de grado de maestría titulada la generación de la invasión país ciudad y modernidad en el discurso de la democracia 1898 1899 dirigida por la reconocida historiadora colega y amiga silvia álvarez culvera el estudio se fundamentó en el discurso periodístico pre y post invasión específicamente estudio cuatro voces del diario la democracia entre ellos mariano abril osalo eugenio astol gumercindo rivas y jose antonio amadeo antón marchi quienes desde el periódico la democracia y a través de sus columnas seriados posiferaron un proyecto de ciudad moderno en lo urbano en la educación y en lo económico ellos desde el ejercicio del periodismo testimonieron las realidades y mentalidades sobre el Ponce y el Puerto Rico pre y post invasión con sus continuidades y contradicciones e imaginarios de ciudad específicamente el discurso paralelo entre mariano abril osalo y el alcalde de Ponce Luis Borrata Doria y su propuesta de un Ponce moderno las aspiraciones de vencer el atraso secular en todos los órdenes de la vida de los puertorriqueños convirtieron a los centros urbanos en espacios de ensayos de una modernización material e ideológica frente a los retos de los nuevos tiempos el gremio de los periodistas apoyó la realización de un plan de ordenamiento y rehabilitación urbanístico basado en la distribución equitativa de la riqueza urbana y la solución de las deficiencias de higiene ornato e infraestructura pública a inicios de 1899 la democracia era un espacio que acogía el sentir ciudadano sobre el territorio de Ponce principalmente las quejas en torno del poblado de la playa en su función fiscalizadora el gremio de periodistas reclamó a la administración municipal atender las pésimas condiciones en que se encontraba la infraestructura del puerto y su entorno urbano y la aplicación de medidas salubristas la inacción de los concejales produjo un conflicto entre el ayuntamiento y los vecinos del poblado de la playa la democracia informó sobre la creación de una junta organizada por un cuerpo de vecinos del sector con el propósito de que se constituyera su autonomía como reacción se organizó una campaña anti separación representada por vecinos particulares como fue el caso de Emiliano Silva quien defendió la unidad territorial del municipio y resaltó la función de la ciudad en el ordenamiento social concebía Silva la ciudad como y cito nuestra alma porque da calor y vida a todas las ideas democráticas porque nació de ella la libertad cierro la cita la prensa adjudicaba la responsabilidad a la anterior administración española por no prestar atención a las pobres condiciones sanitarias de los centros urbanos y los barrios rurales focos de infecciones y enfermedades como lo demostraba la alta tasa de mortalidad principalmente los barrios pobres de las ciudades bajo el nuevo régimen autonómico calificado de amplio progresista los ponceños cifraban sus esperanzas en el que los municipios se encauzaran en el camino de la prosperidad la segregación del barrio de la playa no era la solución para erradicar las malas condiciones sanitarias en dicho sector urgía la creación de una comisión que estudiara las diferencias entre ambos poblados es decir la playa y el pueblo ponce o el ponce pueblo y se lograran acuerdos en beneficio de sus vecinos los problemas higiénicos de la playa se reiteraban en otros espacios públicos de la ciudad frente a esta problemática la democracia solicitó al estado y a la municipalidad el no escatimar presupuesto ni recursos para la adopción de métodos más eficaces en el campo de la ingenie pública la atención a los problemas de ingenie ocupó a las autoridades militares al solicitar la presencia del director de sanidad tras asumir la administración de Ponce y percatarse el estado de su ciudad en que se encontraba la ciudad el general Wilson le sorprendió que no contara el ayuntamiento con uno más tarde se creó la nueva comisión de ingenio nato y beneficencia y se nombró un facultativo para establecer las medidas reguladoras de salubridad pública cargo que recayó en el doctor Gustavo Moret fue prioridad de la nueva administración que se implantara con efectividad un programa de ingenización y se establecieran sanatorios con equipamientos modernos para poder atender los problemas de salubridad pública fue la acción del general Wilson sobre este asunto uno de los primeros proyectos de reforma social higiénica durante el régimen militar estadounidense en Ponce y en Puerto Rico el plan de educación sanitaria visibilizó el discurso del estado sobre la problemática higiénico-social las estrategias utilizadas insistieron en moralizar y disciplinar a los sectores indigentes obreros niños y mujeres fueron sobre todo las mujeres sobre todo la bandera y prostituta la más afectada por las acciones reguladoras sobre la ingeniería pública en relación al urbanismo de la ciudad a dos años de la invasión estadounidense Ponce comenzó a experimentar un crecimiento físico evidenciado por las construcciones de suntuosas residencias y almacenes comisionados por la burguesía ponceña que fueron dotando al centro urbano ponceña de una fisionomía distinta hay que señalar que los temores por el inminente canje de moneda aceleró la inversión de la clase propietaria principalmente en proyectos de construcción las fachadas de las nuevas residencias y edificios públicos y privados mostraron las corrientes de la arquitectura modernista fin secular con marca de influencia de Barcelona y París para el gremio de los periodistas ponceños el afán de mejoramiento urbano privado contrastaba con el nivel de saneamiento de los espacios y vías públicas que mostraban graves deficiencias el mal estado de los sanjones los pantanos las calles las cunetas y otros equipamientos urbanos reflejaban la otra cara de la ciudad urgía corregir las condiciones sanitarias e implantar un plan de restauración de casas antiguas en estados ruinosos muchas de ellas pertenecientes a las personas pudientes de la ciudad en atención a este asunto un columnista de la democracia bajo el pseudónimo un ponceño denunciaba no comprender las razones sobre el estado ruinoso que prestaba la geografía social de Ponce contaba el municipio con un presupuesto calcido aunque mal atendido y peor distribuido por otro lado la administración de la ciudad estaba conformada en su mayoría por ponceños quienes según el denunciante mostraban estoica impapidez e indiferencia ante el desolador estado de deterioro de la ciudad la indiferencia de los ponceños iba en contra del orgullo regional que con tanta hidalguía ellos profesaban por lo que argumentaba y cito y luego haremos gala de nuestro sentimiento y orgullo regionalista cuando apenas si nos ocupa lo que está íntimamente se relaciona con el pueblo en que nacimos crecimos y vivimos y luego será desagradable oír decir a los transeúntes que nos visiten como ha sucedido que ponce ciertamente es un pueblo rico productor con regular industria mucha agricultura y comercio pero que solo puede calificársele de población grande con pretensiones de ciudad cierro la cita esas expresiones invalidaban el imaginario de la capital alterna constructo de la clase letra laponseña en la literatura y en la memoria urbana para los periodistas se precisaba la implantación de una propuesta de renovación urbana e ingenización social real lo que ameritaba urgentemente la regulación de las finanzas públicas a los fines de contar con los recursos económicos necesarios para suspensionar tal empresa no quedaba otra cosa que ordenar la realización de un nuevo presupuesto en beneficio del desarrollo económico de Ponce y el bienestar del gremio de los comerciantes a los reclamos del periodista Mariano Abril respondió el alcalde Luis por Ratadoria quien anunció la adopción de un plan correctivo sobre las deficiencias de las finanzas municipales la iniciativa del alcalde obedeció a su imaginario de ciudad y su proyecto de modernización según lo ameritaban los nuevos tiempos la segunda parte me dedicaré específicamente a la correlación entre el discurso de Mariano Abril y el proyecto modernización propuesto por el alcalde desde tribunas opuestas la política y el periodismo Mariano Abril y el alcalde Luis por Ratadoria articularon un discurso progresista y budemista respecto a la ciudad si Ponce aspiraba a entrar de lleno en la vida moderna de las grandes ciudades era necesario que la administración municipal implantara una política económica saneada a ver los talos adentaban los ponceños sobre la transformación que se venía dando en San Juan y que despertaba la atención de amigos y extraños emplazaba el periodista a que la municipalidad auscultara las razones que impedían la incorporación de Ponce en el mismo orden progresista de la capital en respuesta a esa preocupación el alcalde por Ratadoria le comunicó a la prensa que el ayuntamiento de Ponce se disponía a divulgar información completa y detallada sobre la verdadera riqueza urbana a su vez anunció su gestión para que el municipio obtuviera un préstito de un millón de dólares dirigido a poner en marcha la transformación urbanística de la ciudad el empréstito se realizaría con arreglo de las estipulaciones de todos los créditos y las formas equitativas de los negocios legales y honrados el discurso reformista de por Ratadoria consignaba que la bella ciudad del sur tan descuidada en su ornato sufriría una transformación completa elevándose a Ponce a la altura del progreso que demandaba su cultura y su civilización con los pronunciamientos del alcalde se trazó la agenda del proyecto de modernización humanística Mariano Abril solicitó la colaboración del estado en la iniciativa del alcalde y exigió que se refrendara el compromiso contraído por el general Henry de salvar a las municipalidades de la ruina el proyecto de renovación urbana de Ponce implantado por Poratadoria se sustentó en el estudio realizado por el ingeniero arquitecto municipal Ramón Gandía Córdoba más allá de un estudio de condición de condición el mismo debía servir como un instrumento correctivo sobre las deficiencias de la infraestructura urbana de Ponce en esa dirección el alcalde Poratadoria explicó a la prensa que era y cito imperioso lograr una perfecta armonía con los adelantos de la cultura moderna que nos envuelva por todos lados hoy más que nunca que por fortuna venimos a formar parte de la gran república del norte cuyo rápido desenvolvimiento progresivo es asombroso de los pueblos cultos de la vieja Europa cierro la cita el proyecto que comisionó el alcalde al ingeniero municipal se tituló estado actual de Ponce sus necesidades medios económicos para satisfacerlas publicados por la tipografía de democracia en 1899 en el mismo se dieron a conocer las condiciones reales de la infraestructura de la municipalidad a la vez que se mostró un inventario de los recursos existentes para resolver las deficiencias encontradas para el alcalde Poratadoria era indudable que Ponce debía hacer algo para salir de la déficit situación en que se encontraba y poder entrar de lleno en el camino que reclamaba la vida moderna de las grandes ciudades según la historiadora Socorro Girón el estudio de Gandía Córdoba obedeció a la petición del militar Frank Martin Tiger primer teniente del 19 de infantería quien pretendía convertir a Ponce en la verdadera Perla del Sur y The Winter City frase que evidenció las pretensiones de hacer de esta tierra sureña el paraíso tropical de los estadounidenses el proyecto iba encaminado a que se proyectara la ciudad en el principal centro de veraniego sobre todo de la población norteamericana en tiempos de los más crudos inviernos la presa Ponceña respaldó la iniciativa de la renovación urbana y sanitaria de Ponce y del alcalde porratadoria la democracia se pronunció a favor del plan la valorización del proyecto se centró en la rehabilitación de las condiciones higiénicas de la cárcel pública según los principios básicos de salubridad que dictaba evitar el hacinamiento de las celdas y contar con circulación de aire limpio y luz solar se abogaba por la implantación de un sistema médico según los últimos dictados de las ciencias modernas en beneficio de los ciudadanos reconocía el periódico la efectividad del sistema de limpieza de calles calificadas como la mejor conocida hasta ese momento estamos hablando de 1899 pero clamaba por un plan de nivelación de la ciudad y la renovación del sistema de alcantarillado valdiendo siempre de un estudio previo el cementerio y el matadero público no muy cerca del otro prestaba condiciones insalubres por el mal manejo de los desperdicios esta situación requería establecer nuevos procedimientos atemperados a las nuevas reglamentaciones de salubridad la democracia también aprobó un nuevo plan de renovación de calle y del sistema para el cauce de las aguas crecidas de las cloacas identificando sitios donde debían parar sus corrientes no ocurrió de igual manera con la propuesta la desviación del río portugués que contó con la oposición del gremio de periodistas por razones científicas y económicas en su lugar recomendaron que se implantara un proyecto para el uso de las aguas como fuente alterna para trabajos mecánicos y eléctrico finalmente Mariano Abril abogó por las urgentísimas reformas urbanas que reclamaba la cultura y el progreso de Ponce las mismas estaban propagadas en datos estadísticos de un plan general sobre todo aquello que constituye la vida regular de la sociedad moderna en los pueblos civilizados el estudo realizado por el ingeniero municipal por petición del alcalde fue considerado un esfuerzo que debía aplicarse inmediatamente razón por lo que refrendaba el empréstito de un millón de dólares para Ponce fuente económica necesaria para la subvención del proyecto de renovación urbanística sin ese auxilio económico el proyecto de la organización sería no más que un imaginario el diagnóstico de las condiciones físicas de la municipalidad evidenció la falta de un sistema organizado de sanidad y de mejoras públicas a pesar de los resultados desalentadores que reflejó el estudio según lo indicaba el propio teniente Manteiger este y cito era un loable esfuerzo de hacerle Ponce una ciudad modelo y sana cierro la cita no obstante los planes y proyecciones compartidas por porrada Doria y el gremio de periodistas se desvanecieron por la embestida del huracán San Sirriaco el 8 de agosto de 1899 los vientos y lluvias visibilizaron las fragilidades de la infraestructura de la ciudad según el pronóstico propio del ingeniero Gandía Córdoba la democracia adjudicó responsabilidad directa a la administración municipal por no prevenir a los ciudadanos el alcalde por ratadoria señaló en declaraciones a la prensa que fue el estado el único responsable de lo sucedido al no advertir a la ciudadanía sobre su peligrosidad el 12 de septiembre de 1900 el alcalde renunciaba a su cargo y se marchaba de la ciudad la dimisión de Luis Porratador y a la dirección del ayuntamiento ponceño el proyecto de modernización de la ciudad y el ideario de una generación se sumaron a la memoria urbana urbana de Ponce la destrucción o deterioro de la infraestructura del centro urbano y la zona rural requirió la intervención de la metrópoli la administración colonial y la empobrecida municipalidad ese era el reto asumir con la llegada del nuevo siglo es decir el sueño de la ciudad de invierno quedó no más que en el imaginario de una historia que he compartido con ustedes buenas tardes muchas gracias profesor ha sido muy bonita su presentación quisiera abrir ahora un poco al público un conversatorio sobre el tema ya me había hablado un joven que creo que está por allí todavía que tenía un libro sobre el tema de la viruela en esta área y yo le pedí que dijera una palabra del micrófono que está ahí sobre su libro me pareció una iniciativa muy bonita así que si el compañero se identifica y dice dos palabras sobre el libro y el tema como encaja en este simposio de salud y la guerra si buenas tardes a todos al panel doctor Fior doctor Vázquez colega el colega verdad Jorge Figueroa a todos los presentes mi nombre es el doctor Luis Caldera este prácticamente he estado un saludo también al presidente Jorge Arocho Vélez que estuvimos aquí compartiendo en el pasado simposio sobre San Termo el mes de abril pasado aquí en la católica también a todos los que estuvieron presentes en el segundo simposio sobre historia de Ponce celebrado hace el mes pasado también aquí en el centro del casco urbano de Ponce tuve la oportunidad también de estar ahí con el colega Jorge Figueroa presentando pues también aparte de trabajar la diversa historia de los pueblos aquí en Puerto Rico o sea Cuamo San Germán Guayama Santa Isabel otros pueblos más pues también hemos trabajado temas como los huracanes en Puerto Rico los terremotos y en este caso también las epidemias ya que las epidemias tejemotos huracanes y epidemias pues son tres temas que van de la mano ya que cuando sucede un fenómeno natural pues obviamente las epidemias vienen después como ese resultado este negativo sobre esos eventos naturales que hay que estar siempre preparado para ello así que esta presentación las epidemias en Puerto Rico desde la viruela hasta el COVID-19 pues venimos de lo que es desde el siglo XVI que prácticamente el tema de la salubridad viene siendo desde los inicios de la llegada de los castellanos aquí a la isla de San Juan a la isla de San Juan prácticamente la viruela vino siendo la principal vamos a decirlo enemigo de lo que eran nuestros antepasados de 6, 7, 8, 10 generaciones hacia atrás creando grandes epidemias entre ellas podemos sumar la de 1648 que prácticamente eliminó la mitad de la población en San Juan estamos hablando de una época que San Juan tenía 1500 pobladores el 900 fallecieron en aquel tiempo pues tenemos la gran epidemia de 1689 que gracias a esa epidemia demostramos que Ponce se fundó mucho antes de 1692 siendo Ponce San Germán San Juan también grandes focos de epidemias de viruela que era el gran enemigo de aquella época de los pobladores de aquel tiempo tenemos en el siglo XVIII que también fue un principal enemigo de la población por diversas épocas tenemos lo que es también la llegada de la vacuna contra la viruela en el 1804 por la expedición de Javier Balmis aunque se entiende que ya Francisco Yer que es el Francisco Yer primero que es el abuelo del famoso pintor Francisco Yer pues ya había practicado la vacuna meses antes desde San Tomas que la había traído pues prácticamente la implementación de un sistema de salubridad pues hay que siempre como historiador siempre hay que mirar el contexto de la época no podemos mirarla como es hoy en día sino hay que mirarla como era en aquel tiempo acá atrás 200 años atrás tenemos que imaginar que los caminos en Puerto Rico eran totalmente diferentes como bien muestra la foto el doctor Vázquez muestra la foto que los caminos en aquella época eran por montes ríos entrelazándose así que por lo tanto la salubridad el personal médico necesario pues era muy diferente los facultativos eran muy diferentes en aquella época como sobrevivían nuestros antepasados sencillo con los medicamentos traseros tradicionales que hasta nuestras abuelas hasta tiempos modernos lo practicaron muchos de ellos así que prácticamente es lo que la publicación que traemos es hablamos sobre esa dinámica de cómo los planes de salubridad que aunque tuvo la buena fe de implementarse desde 1766 porque el sistema salubrista en Puerto Rico tiene dos grandes etapas antes de desde el siglo XVI hasta el 1766 luego del mismo 1766 con la integración de la primera junta de sanidad hasta el sistema moderno esas son las dos grandes etapas pero ¿qué significa? por las cuestiones de su tiempo dinámicas como tal por lo tanto pues estas implementaciones tomaron tiempo y está el factor de la medicina los estudios como tal tomar ese desarrollo incluso a través del siglo XIX la propia la primera vacuna contra la viruela que llega en 1804 oficialmente en términos con Javier Balmis prácticamente no es hasta en 1881 con el instituto de la real vacuna que se establece desde La Habana prácticamente no tenemos un problema un problema resuelto y atado con lo que es el 1898 que es el tema que nos incumbe en esta actualidad es que todavía hasta el 1898 no había todavía un panorama claro relacionado con las epidemias y un ejemplo claro lo hizo el doctor Rigado con uno de los artículos más interesantes que se ha visto también estos últimos tiempos en donde en el 1899 todavía el sistema estadounidense muy poco preparado para el clima tropical de Puerto Rico instituyó lo que es la vacunación obligatoria así que este tema que se hubo hace dos años atrás con la emergencia del COVID-2021 no fue algo nuevo sino una repetición de la historia que se repitió después de 1898 y otro aspecto interesante fue el huracán San Siríaco el huracán San Siríaco fue un aspecto muy interesante en donde el gobierno estadounidense por su geografía norteña no estaba aplicada para estas emergencias como tal así que al ver los periódicos de la Gaceta después de agosto 12 de 1899 que fue el día que sucedió San Siríaco desde el 12 de agosto de 1899 por más de seis meses las noticias en la Gaceta de Puerto Rico prácticamente tiraron grandes cantidades de noticias de la poca preparación que tenía el gobierno norteamericano ante desastres naturales por lo tanto pues obviamente nos encontramos ante una sociedad donde el 95% de las residencias en Puerto Rico eran bastante sencillas es decir madera y yagua una combinación o yagua o una combinación de madera con ramas de palma por lo tanto así que era el sistema puertorriqueño ante una época de salubridad pues era bien diferente un aspecto bien interesante es que los estudios de afro dinámica es que en Puerto Rico a partir de 1912 enfermedades principales lo que es la anemia que afectaba principalmente en los campos y el otro era la tuberculosis en las áreas urbanas especialmente áreas desarrolladas como Ponce Mayagüe San Juan lugares que tenían fábricas como tal porque la tuberculosis era una enfermedad que se desarrollaba dentro de un entorno laboral que era propiciado mayormente por el campo del cigarro que sitios como Ponce San Juan eran grandes lugares que eran industriales con el cigarrillo con el cigarro en aquel tiempo por lo tanto la tuberculosis era en las áreas urbanas y la anemia en la área de los campos por la sencilla razón de que si somos aquí de Ponce un viaje del barrio Maragüez o llegando a lo que es el Tíbet o subiendo a lo que es Ajunta un viaje en caballo en aquella época se representaba el casco urbano sobre nueve horas de viaje en caballo así que por lo tanto las diferencias eran bien grandes compañero perdone una pregunta ¿dónde se puede conseguir su libro? que estaba muy interesante pues hoy traje unos ejemplares conmigo se pueden conseguir vamos a tener un vinito que se está enfriando le agradecemos por el tiempo tomado está excelente y lo felicitamos muchísimas gracias por contribuir gracias gracias a ustedes Dios lo bendiga muy bien hay otros compañeros que quisieran hacer preguntas a los conferenciantes o hacer alguien decir algo están abiertos los micrófonos adelante yo creo que hay una una persona que me habló de la tuberculosis que tenía algunas cosas que quería decir puede adelante alguien que quiera hablar adelante sí juega el micrófono por favor gracias antes que nada quiero agradecerle a los tres panelistas este es un tema fascinante y poco discutido así que hay que hay terreno en cantidad para para trabajar así que gracias mil gracias a ustedes yo quiero saber porque ya en dos ocasiones recientes he escuchado hablar sobre los médicos que empiezan a aparecer en la historia de Puerto Rico ya en el siglo 19 y hoy el doctor Rodríguez lo habló un poco hay un registro o alguien habrá hecho un registro de todos los médicos que operaban en Puerto Rico ya en el siglo 19 gracias a Dios en el 1839 se crea la real subdelegación de medicina y cirugía y a la misma vez se crea una real subdelegación de farmacia a diferencia de medicina y cirugía la farmacia se empezó a enseñar aquí localmente a partir de crear esa junta y las actas de la real subdelegación de medicina y cirugía se conservan en la actual junta de licenciamiento médico gracias a Dios no se fueron a otro archivo se mantuvieron en lo que era el board medical examiner y ahora están bajo la junta de licenciamiento y hay un proceso ahora que inició el doctor José Rigado para digitalizar todos esos expedientes de todos los médicos que se licenciaron en Puerto Rico a partir del 1839 o sea que ese registro está existe muchas gracias yo escuchaba a mi papá hablar de su abuelo mi bisabuelo pero yo no tenía datos hasta que leí el texto que escribió para la ciudad de Carolina San Fernando de la Carolina el doctor Fernando Picó y él habla Fernando Picó sí pero ¿cómo se llamaba su bisabuelo? doctor Clemente Fernández Barreto y fue el primer médico de toda el área era cubano y vino a Puerto Rico y estudió en España y dice Picó que fue el primer médico que atendía que hubo en el área de Carolina y atendía pacientes desde Trujillo Alto hasta Fajardo y que trabó amistad con Luis Muñoz Rivera y que fue objeto de varios artículos en la democracia pero fue como un descubrimiento para mí eso siempre hoy cuando estaban hablando de esos pioneros de la medicina pues me dieron la oportunidad también hay un catálogo de médicos del doctor Salvador Adán Soto que publicó casi todos los médicos que encontró los expedientes él iba a a los archivos de la junta se lo voy a chequear se llama catálogo de médicos de Puerto Rico lo publicó en la década del 60 como el 62 y a lo mejor puede aparecer ahí Clemente Fernández Barreto muchas gracias muy bonita la interlocución señora por favor muy buenas tardes a todos los presentes muy interesante la charla que nos han traído ahora actualmente pues soy profesora de historia en el departamento de educación y estos son temas que me interesan a mí ando con mi hijo por aquí y también le interesa mucho la historia aunque él se especializa en artes culinarias pero siempre la rama de la historia le encanta tengo este como estamos en el periodo de la guerra hispanoamericana 1898 y apareció el nombre de de Ashford se establece que estas personas que vienen de Estados Unidos estos soldados que vienen de Estados Unidos y el personal que venía con ellos desconocían ciertas enfermedades que habían en esta zona lo que es el trópico y aquí se van a dar ellos con esta situación lo que va a establecer la medicina tropical como una nueva rama dentro de la medicina para estudiar y va a ser un foco de interés también para los norteamericanos para estudiar las enfermedades que habían en la isla y el trabajo de Ashford fue un trabajo muy importante déjame ver este otra cosa que yo iba a señalar es el asunto del doctor Rafael López Nusa tengo por entendido de que él fue el que hizo la primera cirugía de corazón es lo que yo tengo por entendido de que él hizo la primera cirugía de corazón aquí en Ponce hay un residencial que lleva su nombre se llama residencial Rafael López Nusa que queda frente frente a lo que es Plaza del Caribe por esa área lo que iba a preguntar no sé si ustedes tienen el conocimiento en qué hospital se realizó esa primera cirugía y fue de corazón según la la historia popular pues señalan que él fue el primero que realizó la misma en el hospital Valentín en Tricoche en Tricoche sí igualmente al doctor Lotti en la década de los 60 también se le adjudica el primer trasplante de riñón en el hospital San Lucas propiamente sí porque había hecho cirugía en otro lado entonces en cuanto al doctor Manuel de la Pila la persona murió el trasplante de corazón sobrevivió la operación pero murió sí porque era algo de paseo antes de que Cristian Barnari hiciera lo que hizo en el 68 o 69 por ahí este en cuanto al doctor Manuel de la Pila Iglesias ¿cuándo fue que se cuando es que se inaugura por primera vez el hospital Pila en el 12 en el 1912 de hecho el Museo de la Historia tiene una colección muy completa que amerita una investigación que fue donada por sus descendientes y desde el acta de nacimiento hasta su acta de defunción que amerita una lectura y que se pueda escribir una historia tan loable de quien es el apóstol de la salud y la medicina en Ponce como fue el doctor Pila el doctor Iglesias Ginebrera le decían el decano del cuerpo médico de Ponce en el siglo XIX o sea que era Iglesias pero hay un libro que tiene una biografía corta del doctor Manuel de la Pila Iglesia de la creación de la Cruz Azul del Plan Médico de la Cruz Azul de Puerto Rico etcétera y está bien documentado pero la figura del doctor más allá del campo de la seguridad amerita un análisis muy completo porque fue un gestor de proyectos de carácter social recreativo propiamente la fundación del club deportivo más allá del plan médico Cruz Azul pero sobre todo esa visión de desarrollo saludista para la ciudad que realmente con la creación de las tres instituciones médicas porque no es tan solo el hospital o la clínica quirúrgica de la doctor Pila sino el hospital Las Mercedes para pobres el primer internado de médicos y el primer internado de enfermeras quiere decir que su legado fue uno de apertura para el desarrollo de la salud pública en la ciudad además de los otros proyectos de carácter social que emprendió esto de las enfermedades tropicales que es un fenómeno europeo el white in the tropics no era para solamente para ayudar a la población era para mantener a la gente que trabajaba en las colonias especialmente europeas saludables o sea además que ellos no se enfermaron y por eso surgió esta nueva rama de la medicina la medicina tropical ellos se enfrentaron con una serie de enfermedades que es verdad que la labor de Alford yo no la cuestiono pero se exageró un poco en la época porque por ejemplo el la vilarcia el 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 esquistosoma mantón y lo descubrió el doctor Isaac González Martínez entonces Ashford se aprovechó de este de lo insulinaria y tomó control de las comisiones de anemia pero él estaba destacado en el ejército americano y como como oficial en servicios no podía ocupar puestos gubernamentales y en todos los informes de las comisiones de ademia y del primer instituto de medicina tropical e higiene, pues aparecía Ashford, pero entonces surgieron unas controversias con los médicos locales, el doctor Pedro Gutiérrez Garavides, Nicolás, Isaac González Martínez, porque ellos querían seguir teniendo el control de eso y esto era un problema público, de salud pública, pero del gobierno y los empleados médicos empleados del gobierno eran estos puertorriqueños, así que terminó como el rosario de la aurora. Por eso es que todavía esa parte de esa historia hay que reescribirla para darle el mérito que se merecen a estos facultativos puertorriqueños, que como López Nusa, el hospital de la capital, del municipal, se llamaba Rafael López Nusa y le querían cambiar el nombre otro día por un gran médico distinguido, ¿verdad?, amigo nuestro, que falleció, pero esas son las cosas que hacen que los médicos que no se deben olvidar, se olvidan, porque viene un nuevo político y cambia el canal y le quita el nombre de que ya tenía. Muchas gracias, señora. Muchas gracias a ustedes por la... Otra pregunta, sí, por favor. Sí, buenas tardes. ¿Hay alguna relación con el plan de regionalización que nos mencionó el doctor y el plan o el sistema albona que luego hubo, si están vinculados de alguna manera? ¿Quiere contestar? ¿Puede repetir? ¿O el plan de regionalización? Ah, plan regionalización. Oh, sí, oh, sí. Lo que pasa es que, como mencionamos en el tiempo de España, había disloque entre la medicina insular y municipal, y en el tiempo de los americanos continuó eso, a pesar de que había una necesidad y todavía cuando llegó la reforma, los hospitales municipales operaban divorciados del sistema estatal. Por eso se crearon los hospitales de área, los hospitales regionales, antes de que viniera el caos de la reforma, ¿verdad? No se pudo controlar en el siglo XX el que se casaran ambos sistemas. Cuando el doctor Antonio Fernos y Cern, que fue el iniciador, fue al sur de Estados Unidos, porque ya había unidad de salud pública en Alabama, en los estados del sur, por las epidemias, trajo el concepto de las unidades de salud pública de Estados Unidos y el concepto de las clínicas de leche y las estaciones materno-infantiles de Europa. Y eso lo empezó el doctor Fernos. Cuando cambió el gobierno, lo sacaron y vino Eduardo Garrido, que gracias a Dios continuó. Por eso en los 50, cuando Albón empieza con el plan de la regionalización de la medicina, ya en cada pueblo había unidades de salud pública casadas con un centro de salud. Y se pudo, entonces, coordinar que los pacientes de cada pueblo fueran a los hospitales de área, de distrito primero, y después los de área y regionales, que fueron los últimos en el desarrollo de la medicina estatal. Y el sistema funcionaba. Esta decisión de cambiar a la reforma de salud, me la contó el doctor Norman Maldonado y se tomó la decisión en un día. Le encargaron que visitaran los centros de salud del sur. Y fue el doctor Norman Maldonado, la doctora Magali Maldonado de OMS, por un viaje. Entonces fueron a un centro de salud y había un médico dominicano sin licencia. Y después fueron a otro centro y había unos estudiantes de medicina teniendo pacientes. Y en cuestiones de dos o tres días se decidió erradicar todos los centros de salud, todas las unidades de salud pública, todos los hospitales de área, regionales y los de distrito. Eso fue así, sin un estudio concienzudo y una evaluación seria del sistema. Porque los hospitales de distrito tenían los mejores cirujanos de cada pueblo. Los cirujanos de Arecibo que operaban en la clínica Susonio operaban en el distrito. Y hacían en Fajardo, en Humacao, en Ponce, en todos lados. Y todos los pobres tenían medicina. Pero había la idea de privatizar y entonces se privatizó todo. Y ahora tenemos el sistema de la reforma, que es un sistema que no se puede, es incosteable. Es un problema y todavía no hay. Yo creo que es un tema para la próxima reunión. Muchas gracias.